Música Muy buenas, soy Javier Ruiz y hoy quiero grabaros un contenido un poco diferente al que estamos acostumbrados es un fragmento de uno de los cursos que estoy empezando a montar sobre en este caso conductas reactivas a mi como sabéis tenéis un vídeo en Youtube no me gusta hablar de perros reactivos o perras reactivas o animales reactivos porque realmente considero que las etiquetas si tienen que servir para hacernos entender pero no tienen que servir para limitar a un animal igual que nosotros no nos limita a ser tímidos o ser extrovertidos en todas las facetas de nuestra vida o no nos define mejor dicho a un perro que reaccione de forma reactiva ante algunos estímulos ante algunas situaciones tampoco debería definirle en su totalidad dicho esto este vídeo va a ser una primera aproximación que tiene un acercamiento inicial a como yo veo el trabajo con perros reactivos en dos grandes bloques normalmente por miedo y los diferentes niveles del miedo y por frustración y los diferentes niveles de la frustración es decir, para explicarme un poquito mejor la inseguridad es miedo pero a un nivel mucho menor la falta vamos a llamarle de autocontrol que es una etiqueta como tantas otras es un nivel de la frustración que quizá es menor a otros que ahora mismo pues podríamos decir pues yo que sé desde saltar encima de un perro pues es que un perro salte encima de otro perro es un nivel de frustración mayor ante un contacto que que un perro ladre a distancia a otro perro para entendernos quizá frustración es una etiqueta más amplia y miedo sí que tiene distintos niveles o gradientes más claros a grandes rasgos os voy a explicar las bases de mi trabajo ante perros reactivos cómo los enfoco, qué podéis hacer y algunas herramientas que ya podríais coger y empezar a utilizar si tenéis este tipo de problemas en gran parte del vídeo voy a utilizar gráficos os voy a poner algún otro vídeo por lo que yo me pondré por aquí arriba en pequeñito para que me vayáis viendo y vaya pudiendo explicar las cosas y en otros momentos pues volveré a la pantalla en grande ya veréis para poder comentar algo con mayor profundidad aunque no sólo se dan conductas reactivas ante el miedo y la frustración el 99,9% de las mismas si se engloban en uno u otro punto eso en primer lugar ¿por qué es así? pues realmente porque aunque la motivación ante esa conducta sea muy distinta la tipología de la conducta es decir, la forma que tiene esa conducta puede ser muy similar ¿por qué? porque realmente si algo nos da miedo tenemos dos opciones huir o echar a eso que está dándonos miedo si os fijáis muchas veces hemos etiquetado a perros como agresivos porque realmente les estamos exponiendo a una situación en la que no quieren estar y les estamos impidiendo la posibilidad de huir de esa situación con lo cual la única alternativa que les queda es intentar tirar hacia adelante lo que yo llamo una huida hacia adelante para escapar entonces las conductas típicas que suelen llamarse de evitación como la huida se transforman o se reducen en comparación con las conductas de escape que se dan por ejemplo ladridos por ejemplo marcajes por ejemplo peleas agresiones eso por un lado por el otro lado a veces también podemos confundir una conducta de frustración con una conducta de agresividad o una conducta inducida por el miedo si un perro la forma más sencilla que tenemos de valorar una conducta asociada al miedo o a la frustración es ver qué le motiva al perro qué motiva si un perro está ladrando a otro perro alejo al otro perro y el perro me deja de ladrar probablemente haya cierta inseguridad asociada estoy simplificando y voy a simplificar en esta presentación muchísimos conceptos que iremos viendo más adelante en el curso pero esto nos debería valer si yo hago desaparecer al perro al cual tú estás intentando por ejemplo ladrar echar atacar pero atacar con un determinado fin y esa conducta se reduce realmente ahí hay una motivación de miedo normalmente asociada en cambio si a medida que alejo a ese animal la conducta aumenta es muy probable que lo que quiere hacer ese animal sea acercarse esto funciona así 100% no porque evidentemente muchos de nuestros perros han vivido situaciones estresantes y han aprendido en esas situaciones nuevas conductas y puede ser que no sea suficiente pero es decir que yo alejo un poco al perro y el perro no le sea suficiente y siga intentando acercarse para hacerlo desaparecer para alejarlo para hacer que se vaya pero por regla general las conductas de aproximación que se reducen cuando estoy alejando al otro perro van a estar más asociadas al miedo y a la inversa a la frustración ¿vale? como base general ya adelanto también que hay mogollón de emociones asociadas en nuestros perros es decir nuestros perros no solo viven con miedo o con frustración pues también viven con alegría también viven con asco también viven con otras emociones y esto es muy lógico porque también pueden captar las nuestras si os fijáis es decir el hecho de que un perro nos pueda entender por así decirlo cuando estamos tristes cuando estamos alegres cuando estamos frustrados es porque él mismo vive cierto nivel de esas emociones sea de la misma forma o sea de una forma similar como probablemente ocurra de esto falta un mogollón de estudios yo como siempre hago en los vídeos de youtube y en los cursos también haré os dejaré un mogollón de bibliografía toda la que yo tengo por si queréis mirarla ¿vale? y si alguien me dice ah mira te has olvidado tal pues si me parece un texto un documento una investigación correcta la colamos ahí también la metemos ahí también por descontado cuando tenemos conductas reactivas ¿vale? y acabo la presentación con esto también hay muchas variables asociadas ¿qué es una variable? pues evidentemente una variable es algo que afecta en la conducta pero que no induce que no crea que no hace surgir la conducta en sí misma pero sí puede afectar su intensidad puede afectar su modulación ¿no? por decirlo de algún modo ejemplos típicos ¿cómo manejamos una correa con el perro? si nosotros manejamos la correa del perro súper rígidos ¿vale? yo siempre corrijo estas posturas de ay, 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 ay voy súper rígido o estamos en un estado emocional muy frustrado con mucho miedo con mucha inquietud es muy probable que se produzca eso justamente un contagio emocional que se llama porque le estamos indicando al perro que hay algo que temer ¿vale? por eso es algo como súper típico que en el adiestramiento más tradicional te dijesen no, tú estate súper tranquilo súper seguro y demás porque todo eso es verdad todo eso es verdad lo que pasa es que no lo soluciona todo por arte de magia entonces un buen manejo de correa sin tensión podemos apartar a un perro podemos acercar a un perro con una normalidad va a hacer que sea mucho menos probable que se den X conductas reactivas por el otro lado si se han dado 10 millones de veces esas conductas el hecho de ir muy tranquilo puede modular pero no va a hacer que desaparezca la conducta porque realmente hay un aprendizaje detrás que ya veríamos por condicionamiento clásico y por condicionamiento operante además de X elementos en el contexto que no podemos que no podemos afectar ¿no? quiero decir si siempre que truena salen menos perros y el perro no le dan miedo a los truenos pero sí le dan miedo a otros perros probablemente en los días que haya truenos el perro irónicamente irá mucho más tranquilo ese perro concreto que otros perros en cambio si ha aprendido que cuando hay tormenta salen los perros muchísimo más nerviosos puede ser que él también salga muchísimo más nervioso porque ve que los otros perros en ese contexto también salen mucho más nerviosos voy a dividir la clase en tres grandes bloques el primer bloque hablaré sobre unos mínimos de gestión emocional que creo que son muy importantes esto no es el inicio de ningún trabajo concreto pero suele ayudarnos mogollón cuando queremos plantear un trabajo con perros con conductas reactivas después una fase de control que siempre va a ser necesaria contratéis a quien contratéis al etólogo al educador siempre vas a necesitar una fase para controlar esas conductas muchas veces al menos en mi experiencia cuando he cogido casos que vienen de etólogos esa fase de control que es muy típica en el adiestramiento canino no se ha dado porque no se tenía ahora poco a poco pues igual que yo tengo muchísima formación en modificación de conducta hay muchísimos etólogos que tienen muchísima más formación en adiestramiento canino que yo o en deporte o en lo que sea cuando tenemos esa fase de control empezaremos una fase de dar herramientas comunicativas lo que yo llamo el programa de adquisición de habilidades sociales que normalmente yo aplico redirecciones y curvas van 2.0 pues aplica otra serie de metodologías cuando entrenas con clicker aplicas otra serie de metodologías cuando entrenas con una vertiente más cognitivo emocional tendrás tus herramientas cuando aplicas una más cognitivo conductual tendrás otras cuando vas con el conductismo puro de la vieja escuela tienes otras que normalmente van más asociadas al control etcétera 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 y a partir de aquí os hablaré de algunos ejemplos y os explicaré cómo yo llevo las redirecciones a las curvas de calma de forma muy sintetizada porque todo esto lo veremos con muchísimo más detalle y una explicación relativamente simple para que os pueda ser útil es decir yo no quiero explicaros aquí rollazos que me han explicado a mí sino daros las bases que os puedan servir para corregir algunas conductas que sean problemáticas a menudo puede ser necesario que antes de esa fase de control como os comentaba haya una primera fase de gestión emocional os he cogido un vídeo un extracto de lo que es un secuestro emocional ¿vale? y os cuento un poquito un secuestro emocional es cuando la amígdala cerebral impide que la información llegue a la corteza cerebral para tener una respuesta relativamente razonada ¿por qué esto? ¿por qué sucede esto? pues como veréis os voy a poner aquí el ejemplo como veréis eso es muy útil porque a menudo necesitamos un segundo voy a quitar el sonido a menudo necesitamos entrar en modo supervivencia aquí por ejemplo como podéis ver los dos actores están fingiendo en este caso están interpretando pero que entran en una situación de matar o morir realmente realmente o al menos lo están viviendo así y en estas situaciones si tenemos un perro en un secuestro amintalar o en un secuestro emocional veremos que empiezan a dar vueltas sobre sí mismos veremos que esos perros empiezan a ladrar en bucle que intentan atacar pero no atacan de una forma para conseguir algo sino que ya directamente entran en un bucle en el cual no hay posibilidad de salir tenemos que sacarles porque es lo que decía del modo supervivencia y creo que este ejemplo en la peli se ve como muy claro lo que nos transmite es que no hay ninguna salida aquí que simplemente están focalizados en no puedo pensar tengo que o matar o morir si tenemos un perro en estas situaciones es muy importante trabajar sea con farmacología sea con ejercicios de baja activación sea con X habilidades sea sacándole del contexto a veces es necesario escoger al perro sacarlo del contexto y decir vale vamos a volver a un nivel basal y cuando los niveles de estrés los niveles de ansiedad que están de algún modo preveyendo lo que va a pasar pase o no y que están afectando bajen vamos a poder empezar a trabajar es decir justo todo lo contrario a lo que estamos viendo evidentemente en este vídeo yo no me he visto esta peli por cierto pero me parece un ejemplo súper bueno y seguro que la peli es súper buena también de lo que estamos de lo que os estoy intentando transmitir voy a parar el vídeo este trabajo muchas veces no es necesario hacerlo porque los perros no han llegado a ese nivel pero muchos otros perros te los encuentras que sí que llevan un montón de años ya no meses o semanas años en un nivel de estrés y ansiedad enorme en un contexto que sigue provocando esto y sigue cronificando el problema y evidentemente antes de ofrecer herramientas tienes que ir a lo que te está impidiendo poder trabajar con ese perro para que te preste atención para poder introducir algunas herramientas en formato de obediencia o en formato de lo que sea en cada caso me vuelvo a poner en grande cuando ya tenemos ese trabajo hecho o no es necesario hacerlo entonces sí que podemos empezar a entrar en una fase de control esa fase de control tradicionalmente se ha asociado mucho a la obediencia yo por ejemplo como profesional la sigo asociando a la obediencia yo tengo una base muy conductista y me considero un educador cognitivo emocional a mí lo que me interesa sobre todo es que las emociones de los perros sean positivas y sean estables y sean equilibradas y sean buenas y que luego vengan conductas igual de buenas pero me interesa que la emoción que hay detrás sea positiva no me interesa que un perro deje de hacer una conducta desadaptada si la emoción hablando mal es una mierda si está cagado perdido si ha entrado en una indefensión aprendida si realmente no tiene recursos pero lo único que puede hacer es quedarse quietito o no enfrentar la situación o tengo perros que me dan muchísimo miedo alrededor pero me han castigado tantas conductas alrededor que ya no reacciono a esto eso yo no lo quiero eso es romper a un perro para mí no es arreglar entre comillas a un perro aquí a este perrito César lo agarra del collar lo tira al piso y lo sostiene en el piso hasta que el perrito se mantiene inmóvil quieto ahí pelea 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 hasta que se queda completamente quieto y miren todas las señales de estrés que este pobre perro da miren sus ojos miren su boca su cuerpo este perro está inundado de temor entonces cuando decimos indefensión comprendida nos hablamos nos referimos a este suceso cuando ya tengo esto empiezo con la fase de control esa fase de control puede ser desde algo tan básico como enseñar al perro un sentado y un tumbado a trabajar un foco atencional es decir enseñar al perro que en equis situaciones nos mire o nos preste atención una mirada que puede ser una forma si la convertimos en sostenida de trabajar ese foco atencional un ejercicio de tocarnos la mano un ejercicio de cambiar de lado hay infinitos ejercicios ¿vale? que podemos incluir y que nos van a servir para tener un mayor control del perro si el perro está atento a mí yo siempre cuento si yo tengo aquí a mi perro y mi perro está atento a mí no está atento al resto del mundo el resto del mundo pasa a ser un decorado y lo principal es la conexión entre él y yo ¿qué pasa? que cuando hay unos niveles emocionales exageradamente altos es muy difícil prestarme atención porque todo me da miedo todo me frustra o todo lo que sea en cada caso evidentemente en esta misma fase de control también es momento de empezar a trabajar pues un buen manejo de la correa un buen bozal si es necesario una serie de habilidades que puede ser un holisqueo que puede ser el uso de una yo que sé estoy diciendo cosas un poco así al aire de una calming cap que es esto que te tapa la vista en algunos casos no es algo que yo recomiende mucho nunca así de claro yo lo he usado tres veces tengo buenas experiencias pero creo que muy concretas ¿vale? no puedes meter no puedes quitar un sentido a un perro y considerar que ese perro pues va a estar igual de tranquilo o igual de bien y necesitas un buen trabajo para poder hacer algo así y muchas veces no es ni necesario así de claro lo digo en cambio por ejemplo habituarle pues a un contacto con una reja o con una valla delante pues puede ser una buena idea a un buen manejo de correa como decía a un buen bozal que nos permitirá continuar este trabajo todas estas cosas en la fase de control es donde las tengo que poner igual que pues por ejemplo trabajar un contracondicionamiento que es lo siguiente algo que te daba miedo ¿vale? yo voy a ir un poco rápido en la presentación para daros muchos conceptos pero todos estos conceptos como sensibilización desensibilización contracondicionamiento habituación lo que salga de aquí lo explicaría más en detalle en el curso lo explicaré dicho esto si trabajamos un contracondicionamiento que es convertir algo negativo en algo positivo pues podemos empezar también a mejorar esa tolerancia en el contexto por ejemplo a un perro que le da mucho miedo tener perros cerca yo puedo trabajar que le dé menos miedo asociándolo a estímulos positivos sin la aplicación de los negativos ¿qué quiero decir? no te voy a acercar perros es más te voy a dar alternativas para poder alejarnos de estos perros si lo necesitas y además cuando estén estos perros a una distancia que tú puedas tolerar te voy a ir premiando con comida con juego con lo que sea necesario yo normalmente en estas situaciones siempre intento premiar con comida por una razón muy sencilla y es que el juego al final para mí es algo activante y que puede ser útil en algunas situaciones pero en situaciones que han generado conductas reactivas puede rápidamente llevarnos hacia allí ¿vale? porque al final un nivel de excitación superior va a provocar otras conductas de mayor excitación también no solo en juego sino en otras cosas cuando ya tengo esta fase de control controlada valga la redundancia es cuando empiezo a crear habilidades de habilidades que nos servirán para trabajar habilidades sociales ¿vale? las redirecciones es la más típica os voy a poner un vídeo de redirecciones en esta introducción que creo que es muy fácil de entender bueno aquí me tenéis a mí hace ya un par de años yo creo con menos canas y con Dana un poquito más joven y esto es un ejercicio inicial de redirecciones para ello dejo estímulos que puedan llamar la atención del perro en este caso Frankfurt me parece que dejaba y llamo a la perra cuando la perra viene la premio y entonces lo que hago es crear el siguiente ejercicio tens un poco correa le doy una orden verbal y le premio la repetición de este ejercicio ¿veis? táctil verbal premio la repetición de este ejercicio va a hacer dos cosas va a hacer que ante la tensión de la correa la perra venga hacia mí ¿vale? ¿y para qué me sirve esto? en este caso siempre explico lo mismo lo otro es positivo también pero también lo puedo llevar en el medio plazo a que lo otro lo que tiene delante sea aversivo es decir sea algo que no quiere ¿vale? entonces al tener una señal muy clara que si os fijáis estoy trabajando táctil verbal autónoma es decir tenso correa doy una orden y premio la voy a convertir en algo autónomo es decir ante un poco de tensión de correa o ante algo que me dé miedo directamente aunque no aparezca esa tensión la perra se va a venir conmigo o el perro a continuación si eso no funcionase porque es un estímulo demasiado potente tengo la herramienta de tensar la correa y si eso aún no funciona tengo la posibilidad de llamar con esto con este ejercicio tan simple lo que voy a hacer es empezar a hacer un cambio con los perros ¿y qué cambio va a ser? pues que realmente ante esa conducta que te está perdón ante ese estímulo que te está dando miedo por ejemplo vamos a utilizar el miedo en primer lugar te voy a sacar de esa situación y te voy a premiar poco a poco yo siempre os pongo el mismo ejemplo de yo tengo mi móvil que mi móvil es una máquina que esto lo aprendí en un seminario no es algo mío es un seminario del educado concretamente mi móvil es una máquina que hace desaparecer arañas cuando yo hago así hago desaparecer a las arañas esto es la redirección mi móvil quita arañas porque cuando yo veo la araña le voy a dar súper rápido pero cuando haya hecho esto 100 veces una araña hostia una araña hostia una araña voy a decir ah pero yo tengo el control de la situación el control de la situación me lo da mi máquina quita arañas o me lo da las redirecciones para que me entendáis vale y poco a poco la curiosidad suele vencer con lo cual voy a ir acortando distancias evidentemente si yo me acerco demasiado voy a volver a darle vale o si la araña se mueve o si la araña se acerca pero pero sigo teniendo el control de esa araña o gran parte con lo cual poco a poco me voy a empoderar esto es lo que hacen las redirecciones con un trabajo de frustración o hacemos algo similar con los acercamientos es decir en lugar de alejarnos en esa situación nos alejamos cuando la conducta es demasiado intensa y poco a poco la podemos llevar hacia acercamientos en los cuales no se da la conducta intensa porque si vemos que ese perro está aumentando mucho la conducta lo que vamos a hacer es retirarle de la situación igual con el miedo poco a poco en un caso vamos a poder acercarnos y nos vamos a alejar y vamos a premiar de algún modo de una forma funcional aunque no premimos con comida la redirección ya va a ser un premio porque te estoy sacando de una situación que no te gusta te estoy exponiendo no quiero maquillar las cosas es decir para que este trabajo funcione cuando acerco a ese perro a la situación que no le gusta esa situación no le gusta porque hay otros perros que me dan miedo aunque no tenga sentido que me den miedo y retirar sigue siendo un premio pero paulatinamente se va a producir un proceso de acostumbrarse del perro creo que se entiende bastante bien en el caso de la frustración el trabajo es un poco inverso y normalmente se lleva hacia presentaciones adaptadas que es lo que les falta a esos perros es decir tío ¿quieres que te haga caso el otro perro? perfecto lo único que me tienes que hacer es llegar al otro perro medianamente normal y no como las cabras ¿vale? y por eso muchas veces rápidamente se llevan hacia las curvas de calma que se llaman que es decir es acercar a otros perros y conseguir información de esos otros perros de una forma adaptada la el secreto o la fórmula por el que funciona esto es que realmente lo que necesitan estos perros muchas veces es captar información y contar con fórmulas o con estrategias más efectivas para esos acercamientos tantos de un tipo como del otro vamos a ver cuando ya tenemos un poco claro esta idea vamos a ver cómo se lleva al siguiente paso y algunos ejemplos y con esto cerraremos la primera clase de introducción muy bien aquí tenéis mis 200.000 gráficos que utilizo y que no los he preparado para el curso porque ya los tenía realmente pero he preparado 200.000 más para el curso de acuerdo en primer lugar tenéis que tener muy claro que igual que hablábamos hace unos minutos ya sobre que hay una serie de variables es decir una serie de elementos que van a modular esa conducta es decir que van a hacer que sea más probable que el perro reaccione por ejemplo si el perro del vecino me está ladrando es más probable que mi perro ladre a si el perro del vecino está olfateando tranquilo por allí y no me hace ni puñetero caso también es más probable que si está un minuto haga reaccionar menos a un perro con conducta reactiva que si está 10 minutos y si está a mi lado es decir está a la distancia en la que veis que tengo el micro no es lo mismo a si está en otra habitación aunque yo lo esté viendo ¿verdad? ¿por qué os cuento esto? porque los tres principales puntos que hacen reaccionar a un perro son la distancia la intensidad y el tiempo de exposición y aquí lo tenéis ¿vale? es decir si os fijáis hay imaginaros que hay tres perros pues tres perros ante un perro que no sabe gestionar esa interacción con perros va a ser muchísimo más difícil que un perro es lógico la distancia también tiene un umbral uno de los primeros ejercicios que trabajamos cuando estamos valorando un perro es el umbral de reacción de ese perro ¿qué quiere decir esto? pues que un perro no va a hacer reaccionar a otro perro a cualquier distancia a lo mejor como con mi perra hace muchos años necesitas 100 metros 80 metros para que no te reaccione pero a 80 metros la perra no reacciona tienes ahí el umbral normalmente ¿qué es lo más habitual? pues que a 5 o 10 metros los perros con conductas reactivas reaccionen porque ya se empieza a cortar muchos a distancia y además puedes incluir otros tipos de intensidad el perro me está mirando en lugar de estar a otra cosa el perro se está acercando es decir que se están juntando varias variables varios elementos que van a hacer que me reaccione y el tiempo ¿vale? no es lo mismo que lleve como decía un minuto que tres minutos cuando trabajamos normalmente y ya tenemos unas buenas redirecciones y empezamos a trabajar curvas de calma que hoy os explicaré lo que es la curva 1 y la curva 2 luego hay 200 millones de 200 millones de variaciones normalmente hacemos pausas entre ejercicio y ejercicio porque si no ese perro se va a saturar ¿y qué significa que ese perro se va a saturar? pues realmente si lo ponemos en un gráfico que el tiempo de exposición es demasiado alto para que la conducta no se dé no sé si me estoy explicando yo os lo estoy intentando simplificar a tope creo que se entiende bastante bien pero a lo mejor no entonces cuando tenemos la redirección que hemos visto hace un momento preparada es decir que el perro ya nos hace esa redirección por regla general si no nos la hace de forma autónoma ante todas las situaciones nos la hace a veces tensando un poquito la correa o pidiéndoselo empezamos a meter estas curvas como veréis la primera curva en realidad es muy similar es muy similar no sé si se verá bien aquí es muy similar a lo que es una redirección el que hace la curva sería el perro el perro naranja ¿vale? el perro marrón anaranjado ¿vale? entonces si os fijáis dependiendo de la reacción de la distancia a la que vaya a hacer reacción nosotros vamos a hacer la curva antes o después ¿vale? esto por eso hay dos flechitas imaginémonos que el perro nos reacciona a los 5 metros pues nosotros a los 6 metros vamos a hacer esa curva vamos a pedírselo y vamos a irnos o vamos a pedírselo como vemos en la de abajo que es una variación de la que he elegido realmente y vamos a hacer la curva nosotros y vamos a apartar al otro perro también en paralelo ¿qué conseguimos con esto? pues un premio doble porque podemos premiar la conducta de nuestro perro y realmente se está premiando también alejando al otro perro ¿vale? con perros que les cuesta mucho esto es una buena forma de empezar a trabajar y luego la curva 2 que es la curva por la que todo el mundo me da las gracias en en mi trabajo ¿vale? es una curva que no es no es que sea tampoco como la estáis viendo ahí totalmente a ver si se me ve totalmente así no es esto ¿vale? lo que pasa es que yo no tenía forma de hacerla en este en este programa como más menos rígida vamos a decir menos menos una L invertida con lo cual podemos abrirnos progresivamente es decir podemos hacer esta curva esta curva o al revés esta curva ¿para qué nos sirve esta curva? pues para pasear con cierta tranquilidad vemos que nuestro perro se enfoca en el otro perro ¿vale? nosotros tenemos una curva que no tiene que ser volver por donde hemos venido sino que puede ser abrirnos y coger distancia por eso muchas veces cuando empezamos a trabajar con perros lo que hacemos es ¿vale? pero pasea a tu perro por sitios relativamente amplios pero la magia de estos ejercicios o la gran la clave del ejercicio es que realmente sin necesidad de espacios súper amplios como necesitas con el método de BAT 2.0 puedes ofrecer alternativas a tu perro a intento huir o intento atacar o ladrar o lo que sea al otro perro normalmente si os fijáis un ladrido de advertencia pues suele escalar hacia otras conductas ¿verdad? es decir puede empezar ladrando el perro pero va a acabar intentando marcar o intentando pelearse con el otro perro o lo que sea porque realmente el ladrido lo que busca es que el otro perro se largue en esa situación quiero decir y cuando tenemos estas dos curvas es cuando vamos a empezar a poner variaciones a poner intensidad a hacer un trabajo de entrenamiento más intensivo del cual ya hablaríamos más adelante esto es la base es me voy a poner en grande como veis y os decía esto es la base de los ejercicios o del programa de adquisición de habilidades sociales y de los primeros ejercicios para poder reducir las conductas reactivas acabo diciéndoos algo que quizá tenía que haber empezado con esto y es que una conducta agresiva o lo que nosotros consideramos una conducta agresiva no es algo y lo veremos realmente muchas veces a lo largo del curso no es algo antinatural la agresión cumple una función es decir si ahora yo salgo a la calle y me intentan pegar la agresión cumple una función otra función es la huida como veíamos pero si yo no tengo posibilidad de huida y eso por ejemplo es muy evidente con perros que si os fijáis hay mogollón de casos en los cuales el perro atado reacciona muchísimo más que el perro cuando va suelto y no os estoy diciendo que la solución porque no lo es es soltar a los perros ¿vale? esa no es la solución que quede muy claro ante perros con conductas reactivas pero sí que es verdad que muchas veces se reduce esa conducta porque se pueden dar conductas de huida y cuando esas conductas de evitación que se llaman o de huida para decirlo un poquito más simplificado se pueden dar sin problemas no hace falta entrar en conductas de escape como morder o pegar un puñetazo o gritar a una persona o lo que sea ¿vale? un perro pues ladrar dicho esto la mayoría de los casos las conductas reactivas los perros con conductas reactivas están enfrentados a situaciones que les sobrepasan y no tienen herramientas ¿vale? esta es mi visión después de muchos años de lo que ocurre en la mayoría de los problemas quiere decir esto que con cierto control y con las herramientas adecuadas que es lo que voy a intentar dar en un curso como este vamos a poder controlar y modificar esas conductas no quiere decir que una persona tímida pueda convertirse en una persona extrovertida pero una persona tímida con las herramientas adecuadas puede hablar ante 10.000 personas del mismo modo un perro con conductas reactivas puede reducir al mínimo esas conductas yo tengo una perra que muchos de mis clientes han visto conocen y seguramente muchas de las personas en youtube también habéis visto en los vídeos que es Dana que tenía unas conductas reactivas que eran una pasada en unas primeras fases se intentó hacer que desapareciesen esas conductas con educadores yo en esa época no era educador que utilizaban métodos aversivos pero yo agradezco que no se me rompiese la perra entre comillas es decir es una perra con una emocionalidad muy buena que ha vivido una vida muy buena después pero que nada de eso ayudó porque no estábamos yendo a la raíz del problema simplemente estábamos intentando castigar la exteriorización la aparición de las conductas que no queríamos esa no es forma de trabajar y esa no es forma que veréis en este curso aquí lo que vamos a ver son cómo crear nuevas conductas para hacer que nuestros perros estén más seguros más equilibrados y puedan enfrentar todo tipo de situaciones si os apuntáis al curso más adelante os apuntáis ahora mismo bienvenidos bienvenidas y vamos a darle caña a la reactividad a la reactividad a la reactividad